Sabes amor, hoy te extraño más que nunca Por eso canto de nuevo tu canción Yo la compuse una noche triste y fría Al recordar lo que fue de nuestro amor Sé que un poeta escribe cosas bellas Yo solo escribo lo que hay en mi corazón No la comparo con lindas melodías Pero está hecha con todo mi amor Porque mi inspiración está llena de tu vida Vivir sin tu calor es vivir sin alegría Con desesperación busco tu imagen perdida Siempre extrañándote desde el día de tu partida Te hice esta canción y hoy me hacen compañía Porque cantándola de recuerdo noche y día Siempre la cantaré en mis penas y alegría Porque hasta ahora es tu canción mi preferida Música Música Porque mi inspiración está llena de tu vida Música Vivir sin tu calor es vivir sin alegría Música Con desesperación Con desesperación busco tu imagen perdida Música Siempre extrañándote desde el día de tu partida Te hice esta canción Te hice esta canción y hoy me haces compañía Porque cantándola de recuerdo noche y día Siempre la cantaré en mis penas y alegrías Porque hasta ahora es tu canción mi preferida Música 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 Gracias por ver el video